audiovedabase.com presenta las enseñanzas del señor Chaitanya capítulo 9 las opulencias de Krishna como el señor Chaitanya es especialmente misericordioso con las personas sencillas e inocentes también recibe el nombre de Patita Pavana, redentor de las almas condicionadas más caídas aunque un alma condicionada se encuentre en la posición más baja si es inocente puede progresar en la ciencia espiritual a Sanatangoswami se le consideraba caído según el sistema social hindú porque estaba al servicio del gobierno musulmán incluso se le había excluido de la sociedad bramínica por culpa de su empleo pero como era un alma sincera el señor Chaitanya fue especialmente favorable con él otorgándole la riqueza del conocimiento espiritual a continuación el señor explicó la situación de los diferentes planetas espirituales del cielo espiritual los planetas espirituales también reciben el nombre de planetas vaikunta los universos de la creación material tienen unas dimensiones limitadas pero en lo que se refiere a los planetas vaikunta sus dimensiones son ilimitadas porque son espirituales el señor Chaitanya informó a Sanatangoswami de que cada planeta vaikunta tiene una magnitud que corresponde a miles de millones de kilómetros cada uno de estos planetas se expande ilimitadamente y cada uno de ellos cuenta con residentes colmados con las seis opulencias riqueza fuerza conocimiento belleza fama y renunciación en cada uno de estos planetas vaikunta tiene su morada eterna una expansión de krishna y krishna mismo posee su morada original y eterna llamada krishna loca o goloka brindavan en este universo incluso el planeta más voluminoso está situado en un rincón del espacio exterior aunque el sol es miles de veces más grande que la tierra aún así está situado en un rincón del espacio exterior de modo similar cada uno de los infinitos planetas aunque tenga una magnitud ilimitada está situado en un rincón del cielo espiritual llamado brahma yoti en el brahma samjita se describe el brahma yoti con las palabras nis kalam anantam asesabutam es decir uno e ilimitado y sin rastro de las modalidades de la naturaleza material todos los planetas vaikunta son similares a pétalos de una flor de loto y la parte principal de ese loto llamada krishna loca o goloka brindavan es el centro de todos los vaikuntas por lo tanto las expansiones de krishna en diferentes formas como se describe aquí así como sus distintas moradas en los planetas espirituales del cielo espiritual son ilimitadas ni siquiera los semidioses como brahma y shiva pueden ver ni calcular el alcance de los planetas vaikunta esto lo confirma el simad bhagavatam 10 14 21 nadie puede calcular la extensión de los planetas vaikunta también se confirma que no sólo son incapaces los semidioses los semidioses brahma y shiva de hacer tal cálculo sino que incluso al mismo ananta la encarnación de la opulencia de fuerza del señor le resulta imposible averiguar los límites de la potencia del señor o la extensión de los distintos planetas vaikunta las oraciones de brahma mencionadas en el serimat bhagavatam 10 14 21 resultan muy elocuentes al respecto pues allí dice el señor brahma oh mi querido señor o suprema personalidad de dios o super alma o amo de todos los poderes místicos nadie puede conocer o explicar las expansiones que manifiestas mediante tu energía yoga maya estas expansiones se extienden por los tres mundos brahma también dice en sus oraciones los científicos y eruditos no son capaces de calcular ni siquiera la constitución atómica de un solo planeta aunque pudieran contar las moléculas de nieve que hay en el cielo o el número de estrellas que pueblan el espacio serían incapaces de entender cómo desciendes tú a esta tierra o a este universo con tus innumerables potencias energías y cualidades trascendentales agabatán 10 14 7 el señor brahma informó a narada que ninguno de los grandes sabios incluido el mismo era capaz de calcular la fuerza y energía potenciales del señor supremo él admitió incluso que si él admitió que incluso si ananta cesa tratara de calcular las energías del señor con sus miles de lenguas fracasaría por consiguiente la encarnación de los vedas oró mi señor tú eres ilimitado y nadie ha calculado la magnitud de tus potencias creo creo que ni tú mismo conoces el alcance de tus energías potenciales un número ilimitado de planetas flota en el cielo como si fueran átomos y grandes vedantistas cuya investigación tiene como finalidad el encontrarte descubren que todo es diferente de ti por lo tanto por último concluyen que tú lo eres todo cuando el señor krishna estaba en este universo brahma le gastó una broma con el fin de confirmar que el vaquerito de brindaban era en realidad krishna en persona brahma por medio de su poder místico robó todas las vacas terneros y vaqueritos amigos de krishna y los escondió sin embargo cuando regresó para ver qué hacía krishna estando solo descubrió que krishna todavía estaba jugando con las mismas vacas terneros y vaqueritos en otras palabras por medio de su potencia el señor krishna había duplicado todas las vacas terneros y amigos robados en realidad brahma vio miles de millones de ellos y también vio miles de millones de toneladas de caña de azúcar y fruta flores de loto y cuernos los vaqueritos iban vestidos con variados ropajes y joyas y nadie habría sido capaz de contar su incalculable número en realidad brahma vio que cada vaquerito se convertía en un narayan de cuatro brazos como la deidad regente de cada brahmanda y también vio innumerables brahma atareados ofreciendo reverencias al señor vio que todos ellos emanaban del cuerpo del cuerpo de krishna y transcurrido un segundo volvían a penetrar en su cuerpo el señor brahma quedó maravillado y admitió en su oración que aunque cualquiera podría decir que conocía a krishna por lo que a él se refería no sabía nada acerca de él mi querido señor dijo las potencias y opulencias de las que acabas de hacer gala están más allá de la capacidad de comprensión de mi mente el señor chaitanya explicó además que no sólo es imposible calcular en lo que a potencia se refiere krishna loca sino también brindaban la morada en este planeta del señor krishna se calcula desde un punto de vista que brindaban tiene un área de 54 kilómetros cuadrados no obstante en una parte de este brindaban residen todos los vaikuntas el área de la actual brindaban incluye 12 bosques y alcanza 84 croixas unos 270 kilómetros cuadrados y se calcula que la ciudad de brindaban mide unos 16 croixas 52 kilómetros cuadrados el que todos los vaikuntas estén incluidos escapa a cualquier cálculo material por lo tanto chaitanya mahaprabhu proclamó que las potencias y energías de krishna son ilimitadas lo que el señor le dijo a sanatana gozoami fue únicamente parcial pero mediante esta explicación parcial puede imaginarse todo mientras el señor chaitanya hablaba con sanatana gozoami sobre las opulencias de krishna estaba asumido en el éxtasis y en ese estado trascendental citó un verso del Srimad Bhagavatam 3.2.21 donde Udhava tras la desaparición de Krishna le dice a Vidura Krishna es el maestro de todos los semidioses incluyendo al señor Brahma, al señor Shiva y la expansión de Vishnu en el interior de este universo por consiguiente nadie es igual o superior a él y él está colmado de seis opulencias todos los semidioses dedicados a la administración de cada universo Brahmanda le ofrecen sus respetuosas reverencias en realidad los yelmos de sus cabezas parecen hermosos porque están decorados con las huellas de los pies de loto del señor supremo de modo similar en el Brahma Samhita 5.1 se dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios y nadie puede ser igual o superior a él aunque Brahma, Shiva y Vishnu son los señores de todos los universos son sirvientes del señor supremo Krishna esa es la conclusión el señor Krishna como causa de todas las causas es la causa de Mahavishnu la primera encarnación y el controlador de esta creación material de Mahavishnu proceden Garbhodakasajivishnu y Shirodakasajivishnu por consiguiente Krishna es el señor de Garbhodakasajivishnu y Shirodakasajivishnu y también es la super alma que mora dentro de cada entidad viviente del universo en el Brahma Samhita 5.48 se afirma que gracias a la respiración de Mahavishnu se crean innumerables universos y en cada universo hay innumerables Vishnu tatuas pero debe saberse que el señor Krishna es el amo de todos y que no son otra cosa que expansiones plenarias parciales de Krishna en las escrituras reveladas descubrimos que Krishna vive en tres lugares trascendentales la residencia más confidencial de Krishna es Koloka Vrindavana es allí donde reside con su padre, madre y amigos donde revela sus relaciones trascendentales y otorga su misericordia entre su séquito eterno allí Yogamaya actúa como su sirvienta en la danza rasa los residentes de Brahyamumi piensan al señor lo glorifican las partículas de su misericordia y afecto trascendentales y nosotros residentes de Brindavan no sufrimos la menor ansiedad gracias a su misericordiosa existencia como sostiene el Brahma Samhita 543 todos los planetas Vaikunta del cielo espiritual denominado Vishnu Loka están situados en el planeta llamado Krishna Loka Goloka Vrindavan en ese planeta supremo el señor goza de su dicha trascendental en múltiples formas y todas las opulencias de los Vaikuntas se muestran en ese planeta los acompañantes de Krishna también están colmados con las seis opulencias en el Padmottara Kanda 225-57 se afirma que el agua del río cuyo nombre es Viraya separa la energía material y la energía espiritual dicho río mana de la transpiración de la primera encarnación Purusha en una de las orillas del Viraya se encuentra la naturaleza eterna ilimitada y plena de dicha llamada también cielo espiritual es decir el reino espiritual o reino de Dios los planetas espirituales reciben el nombre de Vaikuntas porque en ellos no existe ni el temor ni la lamentación todo es eterno se calcula que el mundo espiritual comprende tres cuartas partes de las energías del Señor Supremo y se dice que el mundo material comprende una cuarta parte de su energía pero nadie puede entender lo que suponen estas tres cuartas partes pues resulta imposible incluso describir este universo material que solo comprende una cuarta parte de su energía Chaitanya Mahaprabhu tratando de sugerir a Sanatango Swami algo de la magnitud de una cuarta parte de la energía de Krishna citó un incidente que se relata en el Srimad Bhagavatam en el cual Brahma el Señor del Universo fue a ver a Krishna en Dwaraka cuando Brahma se presentó para ver a Krishna el portero informó a Krishna de que había llegado Brahma y deseaba verle al oír esto Krishna le preguntó cuál de los Brahmas había llegado y el portero regresó y le preguntó a Brahma Krishna desea saber cuál de los Brahmas eres Brahma quedó atónito ¿por qué hacía Krishna esta pregunta? le informó al portero por favor informa al Señor que desea verle Brahma padre de los cuatro Kumaras que tiene cuatro cabezas el portero informó a Krishna y luego hizo entrar a Brahma Brahma ofreció sus reverencias a los pies del oto de Krishna quien tras recibirle con todos los honores le preguntó el motivo de su visita enseguida te informaré del motivo de mi visita replicó el Señor Brahma pero antes tengo una duda que desearía despejaras tu portero me ha dicho que has preguntado qué Brahma había venido a verte ¿podrías saber si existen otros Brahmas aparte de mí? tras estas palabras Krishna sonrió y convocó de inmediato a multitud de Brahmanas de innumerables universos entonces el Brahma de cuatro cabezas vio a muchos otros Brahmas que venían a ver a Krishna y le ofrecían sus reverencias algunos tenían diez cabezas otros tenían veinte había algunos que tenían cien y lo sabía que tenían incluso un millón de cabezas en realidad al Brahma de cuatro al Brahma de cuatro cabezas resultó imposible contar los Brahmas que venían a ofrecer sus reverencias a Krishna entonces Krishna convocó a muchos otros semidioses de distintos universos los cuales llegaron para ofrecer sus respetos al Señor el Brahma de cuatro cabezas después de contemplar tan maravillosa exhibición se puso nervioso y empezó a pensar que él no era más que un mosquito en medio de muchos elefantes puesto que había tantos semidioses ofreciendo reverencias a los pies del otro de Krishna Brahma llegó a la conclusión de que era imposible calcular la ilimitada potencia de Krishna todos los yelmos de los distintos semidioses y Brahmas resplandecían en la gran asamblea y las pregarias de los semidioses producían un enorme estruendo querido Señor dijeron los semidioses que gran misericordia es que nos hayas convocado tienes alguna orden en particular si es así la cumpliremos de inmediato no tengo nada especial que pedirles replicó el Señor Krishna solamente deseaba verlos a todos juntos al mismo tiempo les ofrezco mis bendiciones no teman a los demonios por tu misericordia todo está bien replicaron todos en la actualidad no hay rebeliones gracias a tu encarnación que derrota todo lo desfavorable mientras cada uno de los Brahmas veía a Krishna pensaba que era único en su universo tras este incidente Krishna despidió a todos los Brahmas quienes después de ofrecerle sus respetos regresaron a sus respectivos universos el Brahma de cuatro cabezas al ver lo sucedido cayó postrado a los pies de Krishna y dijo todo lo que pensaba de ti al principio era disparatado cualquiera puede afirmar que te conoce a la perfección pero en lo que a mí se refiere ni siquiera puedo concebir lo grande que eres tú te encuentras más allá de mi capacidad de concebir y comprender entonces Krishna le dijo este universo en particular solo tiene unos 6 millones y medio de kilómetros de extensión sin embargo hay muchos miles de millones de universos que son muchísimos más grandes que este algunos tienen miles de billones de kilómetros de extensión y todos ellos exigen Brahmas poderosos no solo de cuatro cabezas además Krishna informó a Brahma esta creación material solo manifiesta una cuarta parte de mi potencia creativa las otras tres cuartas partes de mi potencia creativa están en el reino espiritual tras ofrecer sus reverencias el Brahma de cuatro cabezas partió y fue capaz de entender la importancia de las tres cuartas partes de la energía del señor por lo tanto al señor se le conoce con el nombre de Triadisbhara término que indica sus moradas principales Gokula Matura y Dvarga estas tres moradas están colmadas de opulencias y el señor Krishna es el propietario de todas ellas el señor Krishna situado en su potencia trascendental es el propietario de todas las energías trascendentales y posee seis opulencias a plenitud como es el señor de todas las opulencias todas las escrituras védicas proclaman que Krishna es la suprema personalidad de Dios a continuación el señor Chaitanya cantó una bella canción sobre las opulencias de Krishna y Sanatana Goswami escuchó todos los pasatiempos de Krishna son similares a las actividades de los seres humanos cantó el señor por ello ha de entenderse que su forma es como la del ser humano en realidad un ser humano no es más que una imitación de su forma la ropa que lleva Krishna se parece a la que llevan los vaqueritos en su mano sostiene una flauta y parece un hermoso joven adolescente siempre está retosando como hacen los jóvenes corrientes luego el señor Chaitanya le habló a Sanatana Goswami sobre las hermosas características de Krishna dijo que aquel que comprende estas hermosas cualidades goza de un océano de néctar la potencia yoga maya de Krishna es trascendental y está por encima de la energía material pero el señor muestra su potencia trascendental incluso en este mundo material tan solo para satisfacer a sus devotos confidenciales por ello él aparece en el mundo material para satisfacer a sus devotos y sus cualidades son tan atractivas que Krishna mismo ansía comprenderse a sí mismo cuando está totalmente engalanado y posa con su cuerpo reclinado configurando tres curvas sus inquietas las cejas y sus ojos tan atractivos las gopis quedan encantadas su morada espiritual está situada en la cima del cielo espiritual y él reside allí junto con sus acompañantes los vaqueritos las gopis y todas las diosas de la fortuna es en ese lugar donde se le conoce como Marana Mohana hay innumerables pasatiempos de Krishna como sus pasatiempos en las formas de Vasudeva y Sankarsana y en el cielo material sus pasatiempos son realizados por su primera encarnación Purusha el creador del mundo material también hay otros pasatiempos en los que se encarna en un pez o en una tortuga y hay pasatiempos en los que adopta la forma del señor Brahma o la del señor Shiva como encarnaciones de las cualidades materiales en sus pasatiempos como encarnación facultada adopta la forma del rey Pritu y también lleva a cabo sus pasatiempos como la super alma presente en los corazones de todo el mundo así como el Brahman impersonal aunque tiene innumerables pasatiempos el más importante es el de Krishna con forma humana retosando en Brindavan bailando con las Gopis interviniendo con los Pandavas en el campo de batalla de Kurukshetra y actuando en Matura y Duarca de entre todos sus importantes pasatiempos en forma humana los más importantes son aquellos pasatiempos en los que aparece como un vaquerito un joven en su primera adolescencia que toca la flauta debe entenderse que la mera manifestación parcial de sus pasatiempos en Goloka Matura y Dvaravati o Duarca puede inundar todo el universo con amor por Dios cada entidad viviente tiene la posibilidad de sentirse atraída por las hermosas cualidades de Krishna la manifestación de su potencia interna no se muestra ni tan siquiera en el reino de Dios ni en los planetas Vaikunta sin embargo él muestra esa potencia interna en el universo cuando mediante su misericordia inconcebible desciende de su morada personal Krishna es tan maravilloso y atractivo que él mismo queda atraído por su propia belleza lo cual prueba que él está colmado de todas las potencias inconcebibles en lo que se refiere a los en lo que se refiere a los adornos de Krishna cuando decoran su cuerpo no parece que lo embellezcan a él sino que son los propios ornamentos los que quedan embellecidos por el hecho de encontrarse sobre su cuerpo cuando posa reclinado su cuerpo conformando tres curvas atrae a todas las entidades vivientes incluido los semidioses en realidad él atrae incluso a la forma Narayan que preside cada planeta Vaikunta